Aries, vos hoy con la plata, contacto con la plata, pero Aries además estás como en un momento donde no solo es la plata, sino también son las soluciones económicas de los que te rodean. Tu carta, la reina de varas, que está diciendo que todas las cosas pueden ser diferentes porque vos tenés la posibilidad de cambiarlas. O sea, vos podés cambiar lo que vos quieras, vos podés hacer lo que a vos se te antoje. ¿Sabes qué maravilla poder hacer lo que uno quiere y lo que uno se le antoje? Ni te cuento, realmente es un muy buen momento para vos. Tauro, gran momento, la luna te visita dándote la posibilidad de comenzar tu mes lunar y tu carta es el ermitaño. Viaje el pasado. Cuando nosotros, a ver, cuando nosotros pensamos en un presente, a veces no nos damos cuenta que nosotros somos el fruto del pasado, ¿no? Nosotros estamos parados siempre en un camino que nos trajo hasta acá. Entonces, Tauro, hoy te sugiero que hagas ese camino, que reveas ese camino para ver qué está sucediendo atrás tuyo. A ver qué hay atrás de esas cápitas que fueron surgiendo. O sea que, bueno, el camino al pasado que te sugiere el ermitaño es bien positivo. Vamos por Géminis, la luna hoy, cuidado. Además, la luna no solo que hay que tenerle cuidado, pero la luna además está conjunta Urano, gran revolución para tu persona. Y tu carta es el 2 de espadas. A ver, es lógico que tengas miedo, es lógico que no sepas para dónde ir, es lógico que te enfrentes a situaciones que no sabés cómo te van a manejar. Pero sí tenés que tener presente que son momentos donde, bueno, uno tiene que tener mucha valentía para la decisión. Vamos por Cáncer, amigos que se retiran y se retiran desde tu inteligencia. Amigos que se retiran porque realmente no aportan. Y la gente que no aporta, viste, que se vaya para la casa. O sea, para venir a criticar, ya tenemos con nosotros mismos y con nuestra propia conciencia que bastante nos critica. Tu carta, el hogar, el 4 de varas, habla de la casa, habla de la familia y habla del hogar. Habla de ese momento donde, o ese lugar que es el territorio, el 4 de varas es el territorio que ocupamos. Imagínate si será importante y si será fundamental el territorio que ocupamos. Ese territorio que ocupamos está siendo conquistado por vos. O sea que vas como marcando los límites de esos espacios. Leo, triunfo, gran momento, muy buen momento para vos. Estás en un momento interesante. Y tu carta es el 7 de copas. Ojo con volar. El 7 de copas te hace volar un poco. El 7 de copas te hace pensar cosas a veces que son maravillosas y otras cosas que son un mamarracho. Entonces, a ver, lo importante es que vos hoy anotes todo. Si vos anotas todo, después decís esto no era, esto era, esto sí, esto no, esto no. Es como productividad mental sí, productividad emocional sí, pero ojo con el 7 de copas. Y ojo si tomás medicación porque podés equivocarte también. Virgo, avances profesionales. Y tu carta es la carta de la muerte. Cambios rotundos que te llevan por un muy buen camino. Decidís hacer cambios y esos cambios son... Es como que te haces cargo. Te haces cargo y haces el cambio. Para mí eso está... ¿Qué te diría yo? Para mí esto es muy bueno. Porque en realidad son cambios que te llevan por buen camino. El tarot es una guía. Es como un consejero, un amigo que te tira unas palabras. Para tener todos los días en tu celular la carta de tarot, tenés que enviar tarot al 50.04. Y yo te voy a estar enviando la carta más el video que la explica. Al 50.04 tarot, no te olvides. Vamos con Libra. Este momento es de gran transformación. A partir de ahora no vas a ser nunca más el mismo. La pasada esta de esta luna te genera una transformación impresionante. Entonces, bueno, vamos a tratar de que esta transformación te lleve por muy buen camino. Que realmente logres hacer ese camino que vos necesitas el día de hoy. Tu carta. Tu carta es el 9 de varas. Gran agobio. Gran responsabilidad. Parece que no podés con todo. Y vos podés con todo y con mucho más. O sea que nada de bajar los brazos. Este es un gran momento. Un gran momento que te lleva a muy buenas cosas. Escorpio. La pareja hoy es importante. Entonces, estate atento a lo que tu pareja te representa o te presenta. A veces la pareja nos representa mucho más el cuidado, el amor. Bueno, observá por qué estás con esa persona. Tu carta es el 2 de varas. Es una comunicación. Perdóname, el 2 de oros. 2 de oros. El 2 de oros es una comunicación. El 2 de oros habla, comenta, te mandan un mensaje, te mandan un mail. Te encontrás con alguien que te dice algo que es muy útil. Pero sin duda, lo que vos hablas te viene muy bien. O sea que vamos a tener como la capacidad de hablar un poquito más. O de conquistar alguna que otra cosa. O sea, vamos como por ahí. Por ese camino del logro. Bueno, me colgué contigo. Estoy por Sagitario. Sí, suerte que tengo la anotadora ahí. Sagitario. La salud y los límites. Los límites pueden venir por la familia, por el trabajo. Los límites pueden venir por varios lugares. Y tu carta es el 4 de copas, que habla de las decepciones. Viste que venís con una semana que parece que fuera terrible. A ver, si yo pongo expectativas en algo o en alguien, estoy con la posibilidad de perder. Vos tenés que tener mucho más atención. A que tu felicidad no puede depender de algo que no tenés. Tu felicidad tiene que depender de las cosas que tenés, sobre todo. Después, si lográs algo más, bárbaro. Pero el 4 de copas te dice, te decepcionás al santo Pepe. Porque en realidad, o sea, eso que vos querés, es medio como que no es posible. Entonces, bueno, baja un poquito a tierra y mirá más por qué estás tan enojado con tus emociones. Vamos por Capricornio. Hoy es el día del romance, del amor. Y tu carta es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote te está diciendo que tenés que estar más atento a todo lo que representa el poder, el estado, el jefe, el padre. Puedes llamarte algún jefe o alguna persona que vos consideres como de gran importancia. Y ahí hay que estar alerta para tener una respuesta importante, decir una respuesta importante. Acuario, la casa, la familia y el hogar. La familia y el hogar, 5 de copas, vas a estar triste por algo. Puede ser que te decepcione alguien o que te decepcione algo. El 5 de copas es la tristeza, es el abandono. Alguien que te abandonó, alguien que te abandona o alguien que abandonás. Abandonás, pero el 5 de copas es la despedida. Hay que abandonar o alejarse de alguien. Pisces, la casa de, o el momento de comunicar, de vender, de hablar, de dar exámenes y de dar pruebas. Y tu carta es la luna. Qué salidora estuvo la luna esta semana, viste. La luna es los miedos. Los miedos a todos nuestros avances y los miedos también al pensar que no vamos a poder. Nada de no poder, en realidad las cosas son maravillosas y uno siempre puede lo que se propone. Porque siempre logramos lo que nos proponemos. Lo que pasa es que a veces nos bajamos antes del carro porque nos cansamos y entonces desistimos. Todos los días en tu celular vos podés tener el horóscopo. ¿Cómo? Mandás un mensaje al 5004 y yo te mando el horóscopo y el color todos los días para que vos sepas qué ponerte para enfrentar la vida, para enfrentar lo cotidiano, para enfrentarte a esas cosas que están ahí y que a veces nosotros no las tenemos muy claras.